pues aquí estamos otra vez hoy se celebra la fiesta de los santos timoteo y tito que quizá lea algo de sus cartas de pablo a ellos pero también es la fiesta de santa paula romana que fue compañera de san jerónimo una patricia una mujer rica noble de roma que abrió su su mansión vamos a decir a los estudios bíblicos y que dejó a su familia verdad a la hija antes de la boda que estaba por venir no y se fue con san jerónimo a belén a la tierra donde nació jesús y allí se dedicaron a la vida ascética de gran disciplina mortificación y estudios bíblicos así que fíjense esta semana que yo diría que por el domingo que fue el domingo de la palabra de dios que oía al papa hablar y yo que fui profesor de biblia y tengo amor por la sagrada escritura pues pensaba decir un poco más sobre el alimento que sacamos de la sagrada escritura y este ejemplo de estas personas verdad que tenían todo lo material todo lo social en el aventino una de las colinas más más bellas de roma verdad ahí está la casa generalicia de los dominicos de los benedictinos es una cosa la embajada de eeuu también el vaticano está ahí también un amigo mío fue embajador pues entonces quiere decir que descubrir el misterio de dios y de su palabra la manera más más concreta de conocer a dios es leer las escrituras santa teresita del niño jesús los evangelios la imitación de cristo decía yo no tengo otro alimento las otras lecturas me cansan el papa repitió el otro día que todos estuviéramos con nosotros un pequeño evangelio una copia pequeña del evangelio yo tengo una pequeña con sólo los cuatro evangelios en italiano y hay otras más en otros idiomas etcétera no ahora con los teléfonos se puede también buscar la biblia tener que bajar la biblia verdad pero yo quería hablar un poco de estas cosas hoy no aquí les muestro un paisaje los que vean esto en vídeo del colegio nazareno en roma porque yo todas las mañanas como he dicho leo yo creo que es el colegio nazareno porque a lo mejor no lo es pero bueno de todos modos leyendo a san juan bosco él estaba hablando del colegio nazareno de los padres escolapios etcétera y esto me recordaba a mí pues mis caminadas hacia la iglesia basílica de santa andrea del lefrate donde está una imagen de la virgen de la medalla milagrosa que se le apareció al hebreo ratisbón y lo convirtió en el instante verdad son las memorias que uno tiene yo leyendo y san juan bosco hablando de las calamidades de su tiempo todas las cosas del gobierno que no le gustaban a él etcétera por sus posiciones políticos sociales vamos a decir me puse a pensar y digo no señor jesucristo y estamos meditando los misterios dolorosos del rosario nos unimos a tu pasión hace dos mil años y sinceramente le dije señor han pasado dos mil años el reino no parece estar cerca como tú dijiste verdad estamos ahora en una situación muy cambiada muy diferente los sufrimientos tuyos son como como los de otras personas quizá hasta mayores verdad pero de todos modos tenemos una vida con sufrimiento y con temores y con enormes cosas verdad es muy no sobrepasa por mucho todo lo que está pasando yo les dije una vez que tengo una vecina alemana no creyente ni practicante para nada y me dijo que este virus indica que viene de de otro lugar que nos sobrepasa por mucho no es algo normal vamos a decir natural verdad como si fuera preternatural no no natural tampoco sobrenatural a lo mejor pero pero no natural no entonces quiere decir que en esta situación en la que las en en que nos encontramos podemos por ejemplo acudir a a los santos conociendo sus vidas y quien más apropiado que san pablo uno de mis santos favoritos esta imagen los que puedan ver esto la pedía un sacerdote que iba a éfeso y ahí hacen estas imágenes bastante finas no baratas baratas ni tampoco muy caras de san pablo porque un amigo mío dominico en méxico tenía una y siempre me tuve las ganas de tener una bonita después me compré otra por corte antes me había comprado una de rusia que no era tan buena pero la figura de pablo que yo hablé de él ayer en la conversión de san pablo es la figura de un hombre fogoso con defectos pero tocado por el señor jesucristo y se dedica completamente a él yo quería leerles un poco de de pasajitos de sus cartas verdad y hablando de esta santa paula paola o paula dicen en italiano san pablo tenía todos estos credenciales de de ser hebreo aquí lo dice en filipenses 3 si alguien puede tener confianza en la carne en las cosas humanas los creen las creen las creen las credenciales humanas yo también puedo y más circuncidado al octavo día del linaje de israel de la tribu de benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia de la ley intachable pero lo que era para mi ganancia lo he juzgado una pérdida a causa de cristo así que él ha invertido las columnas de una página de estas de contabilidad los saberes y deberes o ese tipo de beneficios y deudas lo que fuera y ha cambiado lo que él consideraba un haber en un deber y al contrario no viceversa y más aún juzgo que todo es verdad la palabra que usa puede significar excremento basura aquí dice es pérdida bueno no dice que todo lo tengo como pérdida ante la sublimidad del conocimiento de cristo jesús mi señor por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura o incluso estiércol no excremento para ganar a cristo y ser hallado en él no con la justicia mía la que viene de la torada de la ley sino la que viene por la fe de cristo la justicia que viene de dios apoyada en la fe y conocerle a él el poder de su resurrección y la comunión con sus sufrimientos compartir esta palabra coinonía sus mismos sufrimientos para hacerme semejante a él en su muerte tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos no que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo habiendo sido yo mismo alcanzado por cristo jesús yo hermanos no creo haberlo alcanzado todavía pero una cosa hago olvido lo que me dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante corriendo hacia la meta para alcanzar el premio que dios me llama desde lo alto en cristo jesús el premio al que dios me llama desde lo alto en cristo jesús así pues todos los perfectos tengamos estos sentimientos y si en algo sentís de otra manera también eso os lo declarará dios por lo demás desde el punto a donde hayamos llegado sigamos adelante así que piense que aquí desde este pasaje habla de la carrera verdad en la primera de corintios habla también de cómo se disciplina a sí mismo para no ser calificado así que las imágenes atléticas a mí me hace falta comenzar a hacer ejercicio no dice en la segunda en la primera de corintios el capítulo 9 el verso 24 no sabéis que en la en las carreras del estadio todos corren más uno sólo recibe el premio corred de manera que lo consigáis los atletas se privan de todo y eso por una corona incorruptible nosotros en cambio por una incorruptible así pues yo corro no como a la aventura y ejerzo el pugilato como un boxeador no no como dando golpes al vacío sino que golpeó mi cuerpo y lo escalavizo no sea que habiendo proclamado a los demás resulte yo mismo descalificado así que fíjense que nada más hablando de las carreras de la imagen de la carrera el tiempo siempre se acaba es bien corto pero en la segunda timoteo en el capítulo 4 donde está el famoso pasaje de yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente he competido en la noble competición he llegado a la meta en la carrera he conservado mi fe desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el señor el justo juez y no solamente a mí sino también a todo lo que están hayan esperado con amor su manifestación